Ay chicos, hace tiempo no estoy por este pueblo y la verdad es que me encanta, me encanta quedarme ahora por aquí y porque sinceramente me trae muchos recuerdos y muchas cosas, muchas nostalgias y se estarán preguntando, esto es lo skin, si, me la volví a poner porque dije, ya o que no, vamos a regresar un ratito a los viejos tiempos, así que si te gusta este skin, no te olvides de dejar tu like, y suscribirte, ya te lo he dicho, ya te lo he dicho, por cierto, ya que regresamos con este skin por unos días, si es que obviamente les gusta, puede ser que regrese alguien que me han pedido mucho en los comentarios, si saben de quien me refiero, díganlo ya en los comentarios, pónganlo y veré, si es que de verdad están atentos y de verdad quieren que vuelva, pero en fin, habiéndolo dicho eso muchachos, nosotros vamos a tener un día bastante divertido y bastante cosas que hacer, pero no es que nada, tenemos que ir al banco porque tenemos que sacar dinero, no tenemos dinero, si se dan cuenta aquí, no hay dinero, así que vamos al banco a sacar nuestro dinerillo y vamos a ir a comer algo porque me muero de hambre, ah, eh, hola, y el banquero, hola, ¿qué quieres? hola, ¿cómo que quieres? ¿por qué tan agresivo, gato? hola, brase, hola, yo soy Sakuyo y soy la recepcionista de este lugar pero no te he preguntado quién eres pues yo te digo igual, no, no te pregunte ah, bueno, bueno, eh, ya que estás atendiendo aquí justamente vengo al banco porque necesito dinero, así que por favor me puedes pasar dinerillo que tengas por ahí mío, ahí te pasé mi código, mira, 3, 3, 3, 3 ok, 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 ¿cuánto quieres? quiero 64 dólares, kraft, por favor, porque tengo que ir a comer ahorita y tengo que ir a hacer otras compritas en el día de hoy ok, perfecto, pero antes de eso me dijeron que a cada persona que le dé le regale esto, un chocolate, toma, vaya aquí ay, qué linda, ay, mira, chicos, qué ternura eso, ese gato ¿cuánto me dijo que le dé? 64 dólares, kraft, por favor ay, aquí tiene, ¿te dice? me voy a sentar ay, ya, ay, mi dinero pero es que está muy cerca ahí está, ahí está gracias muchas gracias, Saku, ¿verdad? sí, sí muchas gracias, Saku bueno, me retiro porque tengo que ir a comer algo súper rico, ¿ok? sí, sí, sí ¿qué pasó? ¿por qué se sale? porque terminé mi turno y también tengo mucha hambre, ¿te parece si te puedo acompañar a comer? ¡ay, no te canches! sí, pero recién nos conocemos, no va a ser algo raro no, porque nos podemos conocer ok, sí, me parece, ¿por qué no? así que, vente, vamos vamos, vamos, vamos y dime tú, Saku, ¿cuánto tiempo te llevas por aquí? no te había visto sí, llevo un tiempito, pero todavía soy bastante nueva, la verdad es que siempre la paro en mi casa escondidita con todo esto de los esquiviris, me da como mucho miedo entonces siempre me quedo escondidita jugando a juegos ah, pero era que te muestres de vez en cuando porque la verdad es que es bien divertido tener a alguien con quien hablar y jugar y y bueno, ahora literal me das ternura, no sé cómo decírtelo si, cualquier cosa, me voy igual a ser catucho ah, sí, ¿cuál es tu casa? es una blanquita bueno, ahorita la vamos a ver luego de comer, ¿ok? ok, ok ok, bueno, vamos aquí a pedir un poquito de comida señor camalardo, tanto tiempo hola, hola, tanto tiempo eh, espera, estás con Saku, el gatito eh, no sé conocía, no sé cuánto no, la acabo de conocer, es la que estaba en el banco ahí y me atendió y estaba sacando a Dolar Crash porque tenemos que comer, ¿verdad? eh, Saku? sí, sí, sí estaba trabajando, estaba haciendo favores estaba trabajando y me dio un chocolatito que, por cierto, mira para alegrarte el día, ¿qué te parece, camalardo? muchas gracias, amor muchas gracias, este Saku pero bueno, ¿qué desean el día de hoy de comer? eh no sé qué de los que lo busco yo quiero a Taco, ¿qué te parece? ¿y tú? eh, pues le voy a pedir lo mismo ok, toma, señor camalardo muchas gracias ahí está por el pago de las dos tome tome toque taca ahí está gracias, señor camalardo ¿verdad? disfruta, disfruta uy, qué rico me trajiste taquito, ¿verdad? ñam, 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 ñam qué rico taquito muchas gracias, señor camalardo y bueno, y Saku oye, ya oye, te atraviesas en el sillón mira es que eres bien chiquita mira no puedes hacer nada no puedes hacer nada para mí oh, pobrecita pero bueno ay, la verdad es que me moría de hambre y ya comimos y ya nos despojamos de esa hambre que teníamos tú y yo así que ¿qué te parece si me enseñas dónde está tu casa? porque yo tampoco sabía dónde estaba sí, sí te parece, te parece es súper linda súper grande y tiene muchas cosas y también, como te digo está súper cerca ah, sí, de verdad como todas mis cositas sí, sí, sí uy, qué genial a ver mira, esa es mi casa la que está aquí la rojita sí, sí, sí y bueno, y esta es mía esta blanca a ver bueno, no es tan grande como la tuya pero está al lado sí, sí, sí tienes una cocina y mira, tengo mi piscina y nada hace pium, pium, pium bueno, acá tienes para ver tu tele te has piado uy, pero tienes una cocina muy grande mira sí, es que necesito mucha comida para alimentarme ajá y bueno, ahí comen ahí en tu cocina acá hay una pesta de vida aquí está tu ¿tenías invitada? esa es mi roomie ajá bueno bueno bueno, este es el baño no puedo pagar el lugar sola este es tu cuarto sí, sí oye, pues está muy bonito la verdad, ¿ah? sí, sí me gusta mucho tu casa sinceramente oye, me gusta ¿te dejaste por ahí el taquito que tenías? ¿por qué? porque necesito comer el taquito ¿me das mi taquito? ah, sí me sobro ok, muchas gracias ahí está necesito comer taquito pero bueno vámonos a mi casa ah, no te iba a invitar a mi casa pero pero tengo literalmente he estado haciendo demasiado el día de hoy estoy muy cansada saco ¿qué te parece si quedamos mañana para hacer muchas aventuras juntas tú y yo? está bien está bien pero me prometes que me vas a invitar te prometo chicos y los chicos también van a dejar su like y suscribirse para que estés aquí con nosotros porque le haces muy les parece seguro muy tierno lo meten ¿no? de garrita sí, de garrita la garrita la garrita la garrita nos vemos mañana ok sacuta aviso adiós ay chicos pero qué gatito más tierno tenemos aquí al lado y encima del vecino muchachos ay la verdad es que ya extrañaba mucho estar por estos lados extrañaba mucho todo este tipo de cosas pero bueno chicos a veces hay que volver a recordar a los viejos tiempos ¿por qué no? pero bueno vamos a dormir porque estoy muy cansada y más tarde tengo que hacer cosas tengo que editar tengo que ay no chicos muchas muchas cosas muchas cosas que hacer así que vámonos a dormir ya que aquí está nuestra rica camita muchachos y voy a conocer hola 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 ¿qué? he venido a dormir contigo ¿cómo? ¿cómo que has venido a dormir conmigo? ¿Timmy man? ¿qué tiene? no quiere dormir conmigo ay no es eso pero es que estoy durmiendo yo tranquila aquí ¿cómo que tú vas a venir de la nada y me vas a decir eso? sí vamos a dormir juntos solo aquí si no quieren me voy ¿sabes qué? me voy mejor adiós adiós no estoy entendiendo nada chicos ¿ustedes están entendiendo algo? bueno ¿me golpeé la cabeza? no sé voy a dormir esto es muy extraño muchachos hola 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 ¿qué? ¿speaker man? he venido a dormir contigo ¿cómo? ¿por qué? que no quieres dormir conmigo porque vamos juntos acurcaditos ahí calentitos Timmy man me acaba de decir eso están haciendo un troleo algo ustedes dos no ¿cómo que troleo? se quería dormir contigo no quiere no es que no quiera pero no 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 tiene poco sale sale luego hablamos ¿sabes qué? no es que no puedo decirle que sí muchachos porque literalmente los dos están ahí y no sé qué creo que me están haciendo un troleo chicos acabo de caer un troleo o no sé la verdad pero el titán Timmy man y el titán de Peaker man han querido dormir conmigo en la misma cama ¿qué está pasando?